El Salón de Actos del Palacio Autonómico acogió ayer la tradicional gala del atletismo, que llevaba el nombre de Manuela Gómez, con la entrega de trofeos y reconocimientos de la temporada 2015 de este deporte. En esta gala fueron premiados todos los atletas que han participado en las pruebas que conforman la guía del corredor en todas sus categorías. El acto estuvo presidido por el consejero de Deporte, Fernando Ramos, que estuvo acompañado por la gerente del Instituto Ceutín de Deportes, Carolina Hurtado de Mendoza, y por el asesor deportivo de la Ciudad Autónoma, Mohamed Ali Amar, Nayim. Tras la entrega de premios, se presentó el calendario de carreras de la temporada 2016, que incluye el Campeonato de Ceuta de Cross, la Milla Urbana, la Carrera Nocturna de San Juan, los 100 metros urbanos, la Media Maratón Ciudad de Ceuta y la San Silvestre. A la entrada de gastos se les ha hecho entrega a todos y cada uno de ustedes de un calendario de carreras como este que tengo en mi mano y que, si les parece, vamos a repasar a continuación. Comenzaremos el próximo 21 de febrero a partir de las 10 y media en el Embarso en Infierno con el Campeonato de Ceuta de Cross. La siguiente prueba será la Milla Urbana, que alcanza ya su decimovena edición y que tendrá lugar el día 17 de abril a partir de las 9 de la mañana en el Parque Juan Carlos I. Continuaremos con un clásico, la Carrera Nocturna de San Juan, el memorial Manuel Carmona, el día 23 de junio a partir de las 9 de la noche en el aparcamiento de la playa del Chorrillo. Le seguirá el 16 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el Parque Juan Carlos I, los 100 metros urbanos. La 26ª Media Maratón Ciudad de Ceuta y la 12ª Media Maratón Junior tendrá lugar el 20 de noviembre de este año a partir de las 10 con salida y meta en el Parque del Mediterráneo y acabaremos el año corriendo por la popular San Silvestre que tendrá lugar el 31 de diciembre a partir de las 7 de la tarde en la Plaza de África y media hora antes la San Silvestre Baby. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les pido ahora a todos los premiados que se acercan al escenario para hacer una fotografía familiar. Gracias, enhorabuena a todos y nos vemos el próximo año. Todos los atletas premiados recibieron una placa y se repartieron una bolsa en metálico de 3.000 euros en total. Entre los premiados estuvo la Escuela de Atletismo del Instituto Ceutí de Deportes, como el club con mayor participación y también hubo placas de agradecimiento para entidades colaboradoras como la Delegación del Gobierno, la Comandancia General de Ceuta, la Autoridad Portuaria, los miembros de la Policía Nacional, Policía Local y Policía Portuaria, entre otras entidades. ¡Gracias!